Una emoción fuerte, o sea, no te lo puedes imaginar. A veces tengo problemas en decirlo con palabras, pero se me dobraron las rodillas, el corazón me empezó a palpitar, empecé a sudar. Una persona viva era un paciente que estaba despierto y el neurocirujano lo estaba mapeando el cerebro, lo que es la vida. Ahora es en lo que yo me especializo en la forma en que yo he avanzado el campo de la neurocirugía. Es lógicamente en encontrar nuevas técnicas, nuevas áreas del cerebro, nuevas cirugías, explorar el tratar de empujar los límites de lo que hacemos quirúrgicamente por medio del mapeo del cerebro y entender las funciones. Lo que en aquel entonces el cirujano estaba haciendo precisamente eso, estaba estimulando el cerebro, estaba entendiendo dónde estaba la mano, el habla, la vista, el olfato, el oído y todo eso para tratar de desconectar un tumor y tratar de sacarlo y dejar al paciente intacto. Y eso es en lo que yo me he especializado los últimos 20 años y eso es en lo que yo he avanzado la ciencia también lógicamente en los abordajes quirúrgicos y en la resección de esos tumores dejando al paciente intacto y lógicamente mandando luego ese tejido a mi laboratorio para explorar cómo esas células siguen migrando. Así como me imaginaba yo que iba a migrar en el universo, me imagino que es de la misma forma en que esas células a veces migran en el cerebro, una forma a veces muy peligrosa, es la razón por la cual no hemos encontrado una cura en contra del cerebro. Entonces esa ha sido mi especialización. A veces los pacientes me dan las gracias porque porque los opero, pero yo les doy las gracias a ellos por dejarme y darme el privilegio de poder tocar su cerebro.